Y vamos a darle un giro de 180 grados a la información. En Jalisco, académicos alertan del incremento de la temperatura en la entidad. Advierten que se debe atender de inmediato la reparación del medio ambiente antes de que sea muy tarde. Guadalajara, un espejo de calor. No, insoportable. Demasiado. No recuerdo que estuviéramos así antes. Guadalajara y su zona metropolitana enfrentará temperaturas de hasta 40 grados, lo que no había padecido en décadas. En una generación, los termómetros se han incrementado hasta medio grado. De no actuar ya, se vislumbra escenario catastrófico. En 2050, la estimación es de 2 grados de temperatura arriba. En el discurso pareciera que tenemos todo. Pero en la práctica, ya, en la implementación de la política pública, en su monitoreo, en su evaluación, seguimos empañando. Por ejemplo, a pesar de las advertencias de ambientalistas, en la administración estatal anterior, se construyeron las villas panamericanas, en el Bajío de Zapopan, una zona de recarga de mantos acuíferos. Hoy, es un elefante blanco. Se deben de quitar y esa área debe de seguir fungiendo como ese gran regulador y recarga de agua del bosque de la primavera, el bosque de los colomos. Sin embargo, se cambian los usos de suelo a la par del crecimiento citadino e industrial. Severos daños registra el ecosistema en lugar de ser blindado. Le robamos terreno al bosque de la primavera, sacamos agua del lago de Chapala, contaminamos la cuenca del río Lerma Santiago, invadimos la barranca de Huentitán. La lista es interminable. Podemos llegar a escenarios de sequía absoluta, de que entonces tengamos que empezar a traer agua para la zona metropolitana. A Guadalajara le urge utilizar el agua de lluvia para abastecer a la población en lugar de inundarse cada temporal. Las autoridades frecuentemente confunden la aplicación de la ley con políticas recaudatorias. Incluso ellos la violan. Informó Adriana Luna. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!